Hola, soy Edward Prado. Es un honor ser el embajador de los Estados Unidos para Argentina. He tenido la oportunidad de visitar a Argentina en varias ocasiones, a veces acompañado por mi esposa María. Además de Buenos Aires, he conocido a Salta, Rosario, New Queen y la Patagonia. María y yo esperamos conocer mucho más de Argentina. Somos de San Antonio, Texas, donde tenemos la oportunidad de ver y conocer al deportista argentino famoso Mano Ginobili. Mano es un ejemplo de la calidad de personas que he conocido en Argentina. Personas con talento, dedicadas, con un gran orgullo de su país y con una grande calidez. Argentina me recuerda de Texas, donde nací y crecí. Ambos son tierras de ganado, vaqueros y grandes reservas de energía. Mi deseo como embajador es seguir consolidando nuestra relación con Argentina, aumentar la prosperidad de ambos países y a la de Argentina como líder regional y mundial. También estoy entusiasmado por aprender a hablar el castellano como ustedes, compartir mate con mis amistades y beber un buen vino Malbec. Espero volver a probar las comidas ricas de Argentina. Comidas como el choripán, las empanadas, las medialunas y el dulce de leche. Y lo más importante es como los Estados Unidos no llegó al mundial este año, voy a hinchar por la selección argentina. ¡Vamos a Argentina! ¡Gracias!